Y a Javier, pero más allá de músico, más allá de parte de Mamita Peyote, sino como persona. ¿Quién es Javier? En tres palabras. Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendiora y la verdad estoy muy emocionado de poder platicar con Javier Díaz, integrante de Mamita Peyote. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar en el programa. Justamente comentábamos que está muy emocionado porque vamos a hablar de dos temas. Este sencillo que vienen promocionando y su visita y su gira que van a hacer durante, digamos, a decir todo, Julio, hasta llegar a uno de los lugares más importantes de la música en la capital mexicana, que es, bueno, no les voy a decir porque es sorpresa para que se queden viendo la entrevista, pero justamente háblame de este nuevo sencillo, ¿se cuáces? Sentencia. Sentencia, sentencia. Sentencia fue el disco, hubo un tema que grabamos, este tercer disco que está produciendo mil canciones, nos están apaginando los auténticos decadentes y lo pudimos grabar con Bersit Bergerabat. Y justamente, platicamos un poquito, ¿cómo es que nace la colaboración? Porque para los que no sepan, Mamita Peyote es un grupo de ska, pero realmente uno de como diferentes géneros y te da algo fresco, lo veamos diciendo algo fresco, innovador, algo que dice el público. ¡Guau! No sabía que lo necesitaba, pero lo necesita escuchar. Exactamente, Mamita Peyote es una banda bastante ecléptica, porque hacemos pumbia, fan, reggae, muchos géneros. Ska también, bueno, una banda que ya cumplió, ahora el 2 de julio, 12 años. ¿12 años? Y justamente tiene la particularidad que canta una mujer, que es Eugenia Caraviotto. Ahí está, algo que no usualmente se ve como en estos géneros, porque siempre estos géneros han sido, vamos a decirlo, predominados por los hombres. Y aquí hay, lo acabas de decir, cumbia, reggae, ska, o sea, hay de todos para todos. Fan, gipsy, exactamente. Justamente, sí, nos llamó la atención, en la segunda vez estamos en México. El año pasado tuvimos el placer de abrirle todas las fechas a los decadentes. En octubre, el año pasado, también participamos del Xcatex. Estuvimos en Guadalajara, en Rock por la Vida. Y bueno, ahora estuvimos en el Festival de Supango, Festival Reggae, Rock 2000. Y justamente una de las pocas bandas que cantaba y lideraba por una mujer. Justamente, hablemos de ese sencillo Sentencia, ¿cómo es que nace la colaboración? Bueno, el tema Sentencia fue un tema de una radio de Buenos Aires, ¿sí? El jingle de la radio, digamos. Y lo escucharon los compañeros de la Versi, les gustó mucho. Y después los invitamos a grabar el tema. Y la verdad que con la humildad que los caracteriza, participaron de Sentencia. Y justamente, lo venías diciendo desde el principio, también fue producido por los auténticos decadentes. Exactamente. Mil canciones, la productora, ¿sí? Y los decadentes están produciendo este tercer disco. A mí te voy a decir que tiene dos discos, los cuales fueron nominados a los premios Gardel como álbum reggae. Y este tercer disco lo están produciendo, están trabajando ellos. Y tenemos muchas sorpresas y muchos músicos invitados. Bueno, Caligaris, Muardo, un campeón de español, que sabemos que estuvo también por acá. Y bueno, y Versi, de verdad. Son muchas sorpresas, muchas noticias en una sola sentada. ¿Cuáles fueron los retos de enfrentarse a lo mejor al estar con estos imponentes que son los auténticos decadentes? Y bueno, es una banda muy conocida en Argentina. Es una banda a la cual admirábamos desde pequeños, desde adolescentes. Y los conocimos en un festival en Chicago, en el Ruido Fest, allá por el año 2019, antes de la pandemia. Y bueno, hicimos el contacto y en la pandemia se contactó Eugenia y Charly, que son los líderes de la banda. Invitándolos y nos invitaron a participar de su proyecto, que era esta productora, sí, productora de nueve mil canciones. Y ahí fue como nació. Exactamente. Y cómo se está gestando todo esto nuevo. El universo lo está gestando para que salga este nuevo material, que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Los auténticos, los Caligaris. Muerdo. Muerdo. Sí, de verdad. ¿Ese nombre tiene disco? Está ahí. O sea, todavía no va. Alguna pista, a lo mejor. Porque a nuestro público del capitalino le gusta mucho como las primicias, las pistas. Tiene que ver también justamente con toda esta energía que nos despertó el público mexicano. Que la verdad que fue muy respetuoso y muy humilde con nosotros. Porque, bueno, la primera fecha fue el Morelia con La Decadente, una banda que no era conocida acá. Y la verdad que quedamos, en la Argentina decimos, fascinados. Justamente hablamos de estas diferencias un poco entre el público argentino y el público mexicano. Porque a lo mejor, no lo sabías, pero un poco los mexicanos somos un poco exigentes con la música que escuchamos. Y la sorpresa que hemos tenido, vaya, que hemos tenido con ustedes estas canciones, esta manera de interpretar, ¿cómo ha sido la reacción del público mexicano? La verdad que increíble. Fue una evolución, un cariño, un afecto que lo demostraron en cada uno de los temas. De hecho, una anécdota muy particular fue cuando arrancamos en Ejatex. Tocábamos a las 10 de la mañana. Nosotros, con la mentalidad argentina, pensamos a las 10 de la mañana va a haber poco público. Y la verdad que nos sorprendió que había mucha gente. Eugenia se bajó del escenario, bailó entre el público, cantó en el público. Y después le pedían temas del disco, temas que no eran relativamente conocidos. Y eso nos sorprendió muchísimo. Ya había esa sabiduría, ¿no? De los discos. De los discos y de los temas. Y también del nombre, porque le gritaban su nombre. Justamente hablamos de todos estos años de trayectoria profesional. Y más allá de siendo músico, más allá de la agrupación, ¿sigues sintiendo esos nervios de ponerte sobre un escenario? Todo el tiempo. ¿Algún ritual que tengas como para poder quitártelos? No, no. Un ritual que tenemos junto a la banda es un perfumito que tenemos y pasamos muchas energías y agitamos eso. Casi nunca nos han dicho eso, pero yo creo que si ese es un ritual muy inusual es porque debe de servir. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Y inspirado, Eugenia, que arranca siempre con ese ritual, podemos decir. Con esas palabras, ¿no? Que inspiran un poco a tocar. Y en cuanto a los nervios están siempre. Yo creo que el día que dejemos de sentir esos nervios, esa adrenalina, es porque ya... Ya, me pasó. Claro, ya pasó la pasión. Justamente hablábamos de esto, digamos, de esta fusión de ritmos que tienen la cumbia, el ska, el reggae. ¿Alguna posibilidad de que los veamos a lo mejor colaborar con, vamos a decirlo, bandas mexicanas de esos géneros? Y la verdad que nos encantaría. ¿Alguna propuesta que tengas en mente? ¿Con quién te gustaría? Particularmente me encantaría con Pantheon Rococó, con muchas bandas. Admiramos Molotov, Frita Venegas. Son muchas las bandas. Y vamos a hablar de algo así que me parece muy importante. De esta gira que van iniciando y que va a terminar el 22 de julio, si no mal recuerdo, en uno de los escenarios más importantes que se los veíamos diciendo en el Lunario. Exactamente. Del Auditorio Nacional. ¿Qué se siente tocar ahí? Bueno, ¿cuál es tu perspectiva que tienes? Las perspectivas son muchas. Esperamos que haya mucha gente, mucho público y que le guste nuestra propuesta musical. Antes del Lunario vamos a andar por Guadalajara, el 14 de julio, el 15 por Monterrey. Cerrando este gran ciclo, esta segunda gira peyotera en el Lunario. Así que bueno, esperamos verlos a todos y a todas. ¿Sorpresas que vamos a ver en esta presentación? Full band. El resto de la banda, el resto de los músicos, de los ignorantes, son mexicanos. Con lo cual tenemos mucha hermandad. ¿Colabora a lo mejor una sorpresita en un cantante sorpresa o todavía es en negociaciones? No. ¿No? O sea, solamente es un show dedicado 100% a los amantes fieles de Mamita Peyote. Mamita Peyote, exactamente. Por ahora. Próximos discos, porque justamente hablábamos de este disco, ¿ya tiene fecha de salida? Estamos, mira, estamos produciéndolo hoy y estamos grabando en todas las plataformas digitales donde hoy se escucha la música por simple. Ya Sentencia lo pueden buscar, justamente el video y el tema junto a la Versuit. Pronto va a salir el tema Bailar con los Caligaris. Ok. Y con Muerdo, está grabada ya la voz de Muerdo, así que bueno, falta terminar de grabar. ¿Cuántas canciones van a conformar este disco? Todavía se está agestando. O sea, todavía es como de, si nos gusta esta canción la vamos a meter y a ver cómo da el resultado. Totalmente. De estas canciones que nos acabas de decir, ¿cuál es tu favorita? Con Juro. Con Juro, ok. Es una de mis preferidas, con un ritmo más de bolero y bailar. Justamente, esta fusión de ritmos que tienen, la pregunta es, ¿trataría de no incursionar en el regional mexicano? Sí, nos encantaría. En realidad todo el tiempo estamos creando y aprendiendo también de músicos locales, de gente que conocemos, de músicos que nos invitan. Finalmente, Javier, aquí en El Capitolino nos gusta más allá de ver al artista, a la banda, al escritor, al cantante. Me gustaría mucho, primero, voy a dar la redundancia, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo describirías Mamita Peyote en tres palabras? Mucha energía, mucha adrenalina, músicos públicos. Y a Javier, pero más allá de músico, más allá de parte de Mamita Peyote, sino como persona. ¿Quién es Javier en tres palabras? Una persona sencilla, humilde, con ganas de explorar y de conocer otros géneros también. Javier, muchísimas gracias por tu visita aquí en El Capitolino. Por favor, una es en las fechas en que se van a presentar con este tour. 14 de julio en Guadalajara, 15 en Monterrey, 22 en Lulario. ¿Y los boletos ya están disponibles? Totalmente. Y puede venir alguna clasaprecita en el medio de alguna fecha que se está por ahí trabajando. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Mamita Peyote, usted diría Mamita Peyote, con Y. Ahí está. A nosotros les encanta. Ahí es. Encantito usted. Exactamente. No hay pretexto capitalinos. Ahí están las redes sociales para estar al pendiente de lo que van a publicar. Y nos acabas de decir que hay pequeñas sorpresas. Entonces, ni modo, a estar pendientes y ver cómo va a estar. Busquenlo en todas las plataformas. Javier, muchísimas gracias por tu visita. Por usted, por la invitación y bueno, por el trato. Nos vemos. Chao, chao.